y decirles que estamos hoy día para rechazar energéticamente los despidos en el sector público rechazarlos porque los creemos ilegítimos porque tenemos conocimiento de que, como dicen los carteles que alzan en sus manos hay mujeres que están en situación de amamantamiento, que han sido despedidas tenemos la convicción de que, porque existe un sistema de evaluación si después ese no es el mecanismo a través del cual se toman las decisiones las decisiones son arbitrarias, hay una persecución política evidente por parte de este gobierno a los funcionarios del Estado que también son chilenas y chilenas que han trabajado durante años dedicándole su vida a la labor pública y que no merecen este trato por parte de este gobierno es por eso que estamos acá compañeros para darles el apoyo a los compañeros también de trabajadores honorarios que han sido despedidos sin reconocerles su trabajo sindical vulnerando así garantías fundamentales establecidas en tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile a quienes han sido despedidos cuando tenían causas judiciales en curso y han sido reincorporados a su servicio a los ex dirigentes sindicales que una vez terminado su fuero han sido inmediatamente despedidos y desvinculados de sus instituciones a decirles que estamos con ustedes compañeros que cuenten con nosotros que los vamos a apoyar en cada una de las manifestaciones a las que seamos convocados también como decía Gael en las acciones judiciales y para decirle al presidente de la República que los trabajadores del Estado no vamos a tolerar estos abusos y estas decisiones arbitrarias que dañan a los trabajadores y las trabajadoras que también son chilenas y chilenas y también merecían esos tiempos mejores que prometieron y nunca llegaron arriba de los que luchan compañeros ¡Gol!